Salt-Off arranca a los competidores de la tercera en Goffre Impar. La partida es bastante pareja. Saltar rápidamente por el centro de la cancha, Black Bell a tomar la punta. Ataca por dentro, Boca Boy, y viene a presionarlo por la parte interna. En el tercero intenta movilizarse, lógico. En el cuarto, por la baranda, Lear Hit In. En el quinto, viene apareciendo el tordillo, Tartufo. Mientras que el número 6, Salt-Off, se quedó en la última colocación, pero corre cerca. El primero, el último, y escasamente unos cinco cuerpos. El 2, Boca Boy, está adelante. El favorito, Black Bell. En el segundo, solamente al pescueso. En 24-4, el primer cuarto de milla. En el tercero, lógico. En el cuarto, aparece Lear Hit In. En el quinto, intenta meterse, Tartufo. Y continúa el 6, el callo, Salt-Off. En el último lugar, se defiende Boca Boy con Edgar Pérez. Ventaja de tres cuartos de cuerpo sobre el ejemplar número 5, Black Bell. Con Paco López, que está en el segundo, se acerca Lear Hit In con Edwin González. En el cuarto, lógico, con Reyes Ramos. Al quinto, intenta meterse, Tartufo, con Joey Bravo. Mientras que salta Offco, Miguel Ángel Vázquez. Continúa en el último lugar. 47-2 para la media milla. Boca Boy está en la punta. Black Bell sigue insistiendo y se le viene colando Lear Hit In. Pegadito a la baranda. Black Bell por la parte externa y pegadito a la baranda. Lear Hit In. Vienen a pelear la punta. Se queda Boca Boy en el tercero, en el cuarto. Intenta acercarse el caballo Tartufo cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impar. Es la tercera de la tarde. Black Bell por el centro. Lear Hit In por dentro. Lear Hit In está desplazando. Black Bell queda en el segundo, en el tercero. Boca Boy en el cuarto, Tartufo. Domina Lear Hit In. Insiste Black Bell para el segundo, pero les gana el uno. Con Edwin González en gran carrera, con gran paso de baranda. Ganó Lear Hit In. Segundo Black Bell, tercero Boca Boy, cuarto para el caballo Tartufo.